Me gusta Alek y mi persona Me encanta como mi mirazo esta intacto Que pasaria si no te ayudo Emi por favor Emi por favor EMI Eres una idiota Eres una idiota la verdad Para que revivas algo Todas iguales Son todas iguales Todas y cada una de ellas Vente, 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 vente Espera, espera, voy a poner algo Dame la manita No va Damela, damela ¿Qué pusiste? Nada